La preocupación de las personas que fueron consultadas es que el dinero que ganan no les alcanza para adquirir los productos de primera necesidad debido al incremento que estos han registrado en los últimos meses. El 29.5% entiende que no le alcanza el dinero. La preocupación de los altos precios es la que mayor impacto tiene en estos momentos por encima de la delincuencia. Y fíjese cómo la población entiende que es donde el gobierno menos éxito ha tenido. El trabajo de campo que realizó el Centro de Estudios Sociales y Políticos corresponde del 14 al 19 de este mes con una muestra de 1.200 casos donde el 37.7% dice les afecta la delincuencia e inseguridad. En tanto, a un 11.4% le preocupa la falta de empleos y el 66% no está satisfecho de cómo marchan las cosas en República Dominicana. El sondeo abarcó 21 provincias del país donde también se midió la preferencia electoral que tiene la población. Abel Martínez, que tiene muy favorable un 12%, favorable 23.6%, ni favorable ni desfavorable un 41.6%. En el caso del posible candidato de la Fuerza del Pueblo, Leónel Fernández, 18% de favorabilidad, 30.1% lo ve favorable y 30% ni favorable ni desfavorable. En el caso de Luis Abinader, 18.1% lo ve muy favorable, 29.5% favorable y un 35.8% ni favorable ni desfavorable. En ese sentido, pudiéramos ver que sería 84, 82 el presidente Luis Abinader y 78 el expresidente Leónel Fernández. Con esto se visualiza un escenario de segunda vuelta electoral donde se enfrentarían el presidente Abinader y el expresidente Leónel Fernández. Es todo, retorno contigo.